Bienvenido a mi canal de YouTube, yo soy la Chef Zunia Cruz y con el gusto de saludarte como cada que te subo un video que es muy seguido y tenemos más de 500 recetas aquí en mi canal, hoy te voy a compartir unas deliciosas galletas de pie de limón, te van a encantar, no te las pierdas, vámonos. Así como te digo, pues bienvenido, yo soy la Chef Zunia Cruz, te recuerdo que en mi canal de YouTube que tenemos más de 500 recetas que compartirte y sobre todo muchísimo sabor, muchas cosas que me encanta que me preguntes, que me comentes y podemos solucionarlas para cualquier lugar del mundo donde estés. Hoy voy a preparar esas recetas gorditas, chokis que nos encantan, así vienen, pero rellenas de pie de limón, así que vamos a empezar, vamos a empezar por poner harina, te recuerdo que los ingredientes están apareciendo aquí en la pantalla o si no, también no las vas a tener en la descripción del video aquí abajo donde diga más, ahí. Mantequilla, mantequilla, que la mantequilla esté suavecita, puede ser margarina, sí. Vamos a poner también un poco de fécula, de bicarbonato, muy importante para que estas galletas no se nos desinflen, azúcar. Y vamos a empezar por unir, antes de poner el huevo y la ralladura de limón, hasta que se haga un polvito. Una vez que ya se hizo polvo, mira como está ya, un polvito, ya cuando ya se formó un polvito, vamos a agregarle ahora el huevo y vamos a seguir batiendo. Ahora voy a sacar la ralladura de limón, muy fresquecito, muy recién ralladito, y yo le voy a agregar unas gotitas de mi esencia, te recuerdo que son las esencias de la Chef Sonia Cruz, si las tienes, si no, pídelas, y si no, no importa, con la ralladura de limón tienes. Vamos a ponerle cinco gotitas de esencia de limón con mantequilla. Con un escudo. Vamos a tomar. Son más, son más o menos que pesen entre 50 a 70 gramitos, nos van a quedar unas galletas muy lindas. Déjalas separadas porque se extienden un poco. Y ahora, fíjate bien, vamos a hacerle un hueco. Ajá, aquí en el centro. Las vamos a meter a congelar por una media hora. O refrigerar una hora. Vamos a hacer, mientras, el relleno. Y por otro lado, tenemos el relleno. Tenemos la leche condensada. Te recuerdo que los ingredientes están apareciendo aquí en la pantalla. Si sabes de que tengo varias recetas de galletas, rellenas, galletas, chocochip, galletas tipo Nueva York, aquí en mi canal de YouTube. Dos limones, uno con el que usamos hace rato. Y vamos a poner el jugo de limón en nuestra leche condensada. Y voy a mover. Para espesar, acuérdate que la leche condensada y el limón ayudan a que se espese. No le ponemos nada más. Seguramente, chef, yo le pongo esto. A mí me gusta ponerle esto otro. Y lo vamos a dejar reposar en lo que mis galletas salen del congelador. Vamos ahora a poner nuestro relleno en cada galleta. Y la llevamos a hornear a 180 grados centígrados aproximadamente por 20-25 minutos. Mira cómo quedaron, qué hermosura. Y déjame decirte que vamos, te vas a mi YouTube, aquí te lo voy a dejar, a mi video de merengues. Ahí vas a preparar estos merenguitos. Y entonces vamos a decorar con estos merenguitos deliciosos. Y ahí tenemos nuestras galletas súper deliciosas de limón. Y así tenemos. Buenísimo. Buenísimo. Nuestra deliciosa galleta de pay de limón. Te veo a la próxima. Acuérdate, suscríbete, dale like, compártelo para que seamos muchísimos y que a esta receta le llegue a muchísima gente si la quieres compartir. Y te veo a la próxima. Gracias, recuerda que estoy en Facebook, en Instagram, en Pinterest y en TikTok también. Te veo pronto. Gracias. 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 Gracias.